Muy buenos días amigas y amigos, el día de hoy nos encontramos saliendo hacia un sitio donde reposa mucha la historia de Venezuela parte de esa historia de ese proceso de independencia de Venezuela y de muchas otras naciones de Latinoamérica acompáñanos a esta nueva aventura el día de hoy A 100 kilómetros aproximadamente de Caracas, en el pueblo de San Mateo, al pie de las montañas que rodean los valles de Aragua se encuentra el Museo Ingenio Bolívar, o conocido también como la Hacienda San Mateo o el Museo de la Caña de Azúcar Esta hacienda perteneció a la familia de Simón Bolívar y luego sería un escenario importante donde ocurrieron algunos hechos de la historia preindependentista de Venezuela que vas a conocer a continuación En este recorrido nos acompañó el historiador Iván López Calero, a quien agradezco todo el apoyo y la información que nos ha brindado en esta serie de videos recorriendo los museos de Venezuela Y bueno, ya nos encontramos acá en el Ingenio Bolívar, la casa donde Bolívar pasó sus primeros años de vida y luego de que fuera a Europa a estudiar, regresara a esta casa El museo se divide en tres espacios La primera es esta casa que se encuentra en la parte alta de la montaña, donde hacía vida la familia Bolívar Antes de entrar en la casa, quiero que veas lo bonito de sus alrededores Definitivamente tienen que ver esta vista Lo que más me impresionó de esta casa es la privilegiada vista que tiene de los valles de Aragua y de lo que en su momento eran los terrenos de la hacienda Supongo que una de las razones por las que el libertador la usó como sede estratégica para lo que fue el movimiento independentista de Venezuela Fíjense, no sé si pueden observar por allá, pero en aquella parte se encuentra la autopista regional del centro Que es la carretera que conecta lo que es el centro del país con el occidente Dentro de la casa podemos encontrar varias salas de exhibición con objetos de la época, utilizadas por la familia Bolívar Vajillas, muebles, pinturas y otros objetos de uso común como candados, llaves, libros que pertenecieron al libertador Incluso reposa una réplica de su espada Otra de las cosas impresionantes que podemos ver en este lugar son algunos agujeros de disparos que permanecen en las puertas desde 1814 Cuando se produjeron los enfrentamientos entre el ejército patriota y los realistas En este lugar, en las afueras de la casa, se encontraba el polvorín donde se almacenaba la pólvora y las armas El capitán Antonio Ricaurte, quien, al ver tropas realistas en condiciones de apoderarse de aquel depósito Prendió fuego a la pólvora y lo hizo volar el 25 de marzo de 1814 ¿Habías escuchado sobre este valiente capitán que se inmoló por la independencia de Venezuela? Deja tu respuesta acá abajo en los comentarios y no olvides suscribirte para que no te pierdas todo el contenido que te traigo en este canal El segundo espacio que puedes visitar es el Museo de Armas Donde se exhibe una colección de armas, que aunque la mayoría no son de la época de las batallas entre patriotas y realistas Si podemos encontrar algunas que pertenecieron a personajes importantes de la historia Como por ejemplo, expresidentes de Venezuela, entre otros Estos fusiles que están aquí, conjuntamente con los trabuscos naranjeros, llegaron aquí al Museo Histórico en los años 40 La mayoría de las armas no estuvieron en la Guerra Federal Fueron dos naciones de muchos militares que al fallecer ellos quisieron donarle su armamento, su fusil a la casa que hoy en día es la casa histórica antiguamente en el Museo Militario Cabe destacar que este museo fue restaurado en su totalidad y reinaugurado este 25 de marzo de 2023 En el marco de los 209 años de la inmolación de Antonio Ricaurte Y quiero agradecer especialmente a su directora Nelly Guilarte por recibirnos y acompañarnos en este recorrido especial que nos dieron para este video El último, y para mí el más alucinante que puedes conocer, es este espacio donde se movía toda la actividad económica de esta hacienda para la época Ya que la principal fuente de ingreso para ese momento era el procesamiento de la caña de azúcar para la elaboración de productos como el papelón, azúcar y el ron Acá también podemos ver otras salas de exhibición con ropa de la época utilizada por los esclavos y mantuanos Una variada colección de trapiches manuales, mecánicos e incluso uno llamado trapiche de tracción de sangre Que era utilizado con animales o en el peor de los casos con esclavos Este es un trapiche eléctrico que fue instalado en el año 1983 con la restauración total de todo este inmueble y pasó a ser museo de la caña Fue una donación que se hizo conjuntamente con todo este trabajo que se hizo nuevo aquí en la parte del patio de trapiche Tenemos aquí también la sala de calderas que es la parte que también fue restaurada junto con el túnel para el año 1983 que fue el centenario de nuestro libertador De verdad tienen que ver esto, es impresionante el tamaño primero y luego bueno como funciona De verdad que es algo impresionante, nunca me lo había imaginado En el espacio también podemos ver como era toda la infraestructura para el procesamiento de la caña de azúcar para la elaboración del papelón Las enormes calderas que se usaban para cocinarlo, incluso pudimos bajar a los túneles que se usaban para agregar carbón debajo de las calderas Una experiencia que no te puedes perder por ningún motivo cuando visites este lugar Gracias por habernos acompañado en este recorrido en el Museo Casa Ingenio de Bolívar Espero que les haya gustado este video y no olvides suscribirte para ver más contenido como este Y apoyarme dándole like al video ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.